Francisco hace apenas dos semanas en un discurso dirigido al cuerpo diplomático vaticano que el desempleo, la falta y la pérdida del trabajo es un fenómeno que se está extendiendo en amplias zonas de Occidente y que está propagando de forma preocupante los límites de la pobreza. Proseguía el pontífice asegurando que no hay peor pobreza material que aquella que no permite ganarse el pan y que priva al individuo de la dignidad del trabajo. Y no se olvidaba de denunciar también otro tipo de pobreza, la pobreza espiritual que afecta gravemente a los países más ricos y que parece extenderse de modo proporcional al aumento de la pobreza material. Curiosamente, el Banco Mundial sostiene de forma chocante que todos los países y todos los continentes del mundo están creciendo económicamente y que dicho crecimiento tiene como consecuencia inmediata la reducción del número de pobres en el mundo considerando como tales a las personas que viven con menos de un dólar con 25 céntimos al día, es decir, unos 96 céntimos de euro al día. La realidad, por lo menos nuestra realidad, luce algo distinta. Más de 6 millones de personas en nuestro país están desempleadas y la pobreza no ha cesado de aumentar desde el comienzo de la crisis. Un informe de la Fundación Fuesa indica que el proceso de empobrecimiento en España se ha profundizado en extensión e intensidad y que el porcentaje de hogares en los que todos los activos están sin trabajo ha aumentado de 380.000 hogares antes de la crisis a más de 1.800.000 a finales de 2012. Dicho informe asegura que la brecha entre las personas empobrecidas y las personas con más posibilidades de acceso a bienes y servicios se erige como un factor alarmante en una sociedad cada vez más fragmentada. Hace apenas unos días, Caritas Diocesana de Barcelona, por citar un ejemplo, comunicaba que ha duplicado en cinco años el número de personas atendidas en riesgo de exclusión. Personas necesitadas cuyo perfil ha cambiado. Hoy las hallamos cada vez con mayor frecuencia entre capas de la población que antaño no padecían esta lacra. Esta tarde lanzaremos unas cuantas preguntas a nuestros invitados. ¿Cómo se explica que la pobreza crezca incluso en sociedades que han aumentado sus recursos? Porque hay unos países de sociedades pobres y otros en los que la pobreza es una excepción. ¿Es la pobreza un problema económico, histórico, institucional o lo es demográfico? ¿Es cierto que está disminuyendo la pobreza como sostiene el Banco Mundial? ¿Creen que, como afirmaba el Papa Francisco, pobreza material y espiritual van juntas de la mano? ¿Qué deberes tienen las naciones desarrolladas hacia los pueblos pobres del mundo? ¿Qué deberes tenemos cada uno de nosotros hacia los pobres? Bueno, son muchas preguntas. Intentaremos dar respuesta al menos a algunas de ellas. Gracias.